Puede que creas que es suficiente con escuchar música en tu móvil o que es necesario estar encima de alguno de tus amigos para que se lleve siempre su altavoz. Sin embargo, ¿quieres buen sonido de calidad? Mejor cómprate un altavoz JBL, ¿no los conoces? Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en solo lo mejor, seleccionamos los mejores dispositivos, como los mejores móviles barato o los mejores TV Box, así que si no quieres perderte nada, suscríbete ya. Imagina poder escuchar a toda potencia tus canciones favoritas, ya sea solo en casa, en una fiesta con amigos, en la piscina o en un buen día de playa. Además, sube un poco más el nivel de tu fantasía imaginando que no tienes que cargar con un dispositivo pesado y aparatoso. Los altavoces JBL que te presento son ligeros, compactos y muy potentes, proporcionan un sonido infinitamente mejor al de tu teléfono móvil y apenas notarás que los llevas encima. Para hacer este recopilatorio, hemos tenido en cuenta características como el diseño, el peso, la conectividad o la autonomía, más allá de la calidad del sonido. Y por si fuera poco te puedo decir que los precios empiezan muy baratos, desde los 20€ y llegamos hasta la gama alta, unos 170€ aproximadamente. ¿Quieres conocerlos? ¡Comenzamos! JBL GO 2 Empezamos este recopilatorio con el modelo G2. El dispositivo cuenta con una autonomía de 5 horas, por lo que podrás disfrutar de sesiones largas de tu música favorita. Pese a que no es el de mayor autonomía, sin duda alguna, es el del tamaño más compacto. Con un peso total de 184 gramos, vas a poder meterlo en tu bolso o llevarlo a la mano en todos tus viajes o en tus momentos de ocio, teniendo el mismo resultado que con unos altavoces más grandes. Además, aporta conexión Bluetooth. Esto significa que no vas a tener que enchufarlos a tu teléfono, sino simplemente activar la conexión Bluetooth de tu teléfono móvil y emparejarlo en apenas unos segundos. Un funcionamiento muy fácil y rápido, que con tan solo encenderlo, se conecta automáticamente a tu smartphone o tablet. Además, la marca JBL ha procurado que la conexión inalámbrica no distorsione el sonido ni afecte a la calidad. Pero más allá del diseño, la calidad y la conectividad tiene otra principal ventaja, son resistentes al agua. Siempre que tengas alguna reunión en la piscina o en la playa, te lo vas a poder llevar sin ningún temor. Pero es que además también vas a poder realizar llamadas a través de estos altavoces, y es que cuenta con un micrófono de calidad con el que podrás llamar a tus familiares y amigos con la función de manos libres. De esta manera, a la hora de cocinar o realizar tareas de la casa, vas a poder tener las manos ocupadas mientras charlas con alguien por teléfono. Y en el caso de que no quieras conectarlos por Bluetooth, te gustará saber que no tienes por qué renunciar a este altavoz, puesto que puedes reproducir todo aquello que quieras simplemente conectándolos a través de un cable de jack 3.5. ¿Pero y si te digo que su precio no supera los 50€? ¡Muy bien! Recuerda que tienes el link en la descripción del vídeo, justo aquí debajo. 2. JBL GO 3 Seguimos con el sucesor del GO 2, el GO 3, y si empezamos por su diseño está disponible en múltiples colores, ya sea gris, rojo, azul, rosa, negro o verde, o incluso con un estampado de camuflaje. Es un altavoz rectangular y que tiene los extremos con puntas redondeadas, por lo que tiene un diseño muy modernito y actual. Los laterales son de goma y el resto de altavoz va cubierto con una rejilla metálica. Además, en los laterales va a resultar muy cómodo transportarlo. Al igual que los anteriores, tienen un formato compacto y de pequeño tamaño que los hace muy fáciles de llevar allá donde quieras. Pesan tan solo 209 gramos, por lo que no supone un problema llevarlo en la maleta. Pero aún así, para que te sea más cómodo, nos incluye una correa para que no haga falta ni que te lleves tu bolso. Estos altavoces cuentan con una autonomía de 5 horas, la cual es perfecta para disfrutar de largos momentos de música. La incorporación de una carcasa impermeable hace que este dispositivo no solo sea resistente al agua, sino también al polvo. Podrás llevártelo donde quieras, de fiesta o a una quedada tranquila en la piscina o en la playa, y disfrutar de tu música a otro nivel. Respecto a la conectividad, estos altavoces se pueden conectar a tu smartphone o tablet a través de vía Bluetooth. De este modo, te tendrás que olvidar de cargar ambos dispositivos. Pero eso sí, a diferencia del modelo anterior, la conexión por cable no está disponible, algo que echaremos en falta. Tampoco nos incluye micrófono, por lo que no podrás utilizarlos como manos libres. Sin embargo, eso sí, la calidad de sonido va a merecer y mucho la pena. Y esto es gracias al Sound JBL Signature, que es nada más y nada menos que el emblemático sonido de la firma que te asegura una calidad de sonido espectacular. En resumen, aunque se echen de menos algunos extras, estos altavoces cumplen muy bien su función y, sobre todo, por un precio espectacular. Te lo dejo en la descripción del vídeo. JBL Charge 5 Y llegamos al último modelo de los mejores altavoces JBL. En cuanto al diseño, nos encontramos con uno mucho más potente que los modelos anteriores, con un formato cilíndrico, con los extremos en goma y una red metálica que cubre el resto del altavoz. En la parte superior vas a poder encontrar todos los botones que necesitas, como el de encendido, el de apagado, el de la conectividad Bluetooth, el del volumen o el de pasar canción. Cuenta con un peso superior, de 960 gramos, bastante superior al de los dos modelos anteriores. Pero es que la gran ventaja que presenta este altavoz es la incorporación de una batería portátil integrada. ¿Lo que nos ofrece esto? Pues 20 horas de autonomía para música sin interrupción. Sin duda, una característica que convierte a este altavoz no solo en uno de los mejores de la marca, sino en uno de los mejores de todo el mercado. Y más allá de la autonomía que tengan, gracias a la incorporación de esta batería, los altavoces van a poder cargarse mientras sigues escuchando la música, para que la fiesta no pare. Si te preocupa la calidad del sonido, este modelo incorpora un driver optimizado de gran amplitud, por lo que tiene muy buena potencia sin distorsionar apenas el sonido. Otra de las características que hace brillar a este modelo por encima de otros es la función Party Bus. Este modo te permite emparejar el altavoz con otros de la marca que tengan esta misma funcionalidad, y de este modo vas a poder conseguir crear un ambiente de fiesta en cualquier lugar a través de un sonido envolvente. Podrás conectar hasta dos smartphones o tablets a través del Bluetooth, con lo que vas a poder dejar volar tu creatividad y crear grandes sesiones de música. Al igual que los otros modelos presentados más arriba, incorpora una carcasa impermeable que hace que el dispositivo sea resistente al agua y al polvo, y a esto le vas a sacar el máximo partidos especialmente en verano, pero también como no en invierno. Y en resumen, este altavoz es un dispositivo muy potente, con un diseño y un peso que nos parecen muy correctos teniendo en cuenta la potencia y sobre todo la tecnología que incluye. Pero ¿y si te digo que su precio no supera los 100€? Si estás buscando altavoces, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores móviles baratos o los mejores TV Box, te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.